Ahora tenemos en línea a Fernando Prera, amigo de la casa definitivamente, pero además también analista y experto en temas de seguridad y justicia. Fernando, bienvenido como siempre a tu casa. Estamos hablando del asesinato de este adolescente y esto cambia también ahora la historia para el responsable del crimen que también es menor de edad. En su momento había sido ligado a proceso penal por intento de asesinato, pero con el fallecimiento de este jovencito cambia la situación legal para el capturado. Claro que sí, Alan. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre. Y por supuesto a usted, amigo y amiga televidente de TN23, muchas gracias por su preferencia. Definitivamente estamos ante un caso que lesiona completamente la psicología del guatemalteco y de la guatemalteca. Estamos viendo cómo lamentablemente el esquema de pertenecer a una pandilla, de querer pertenecer a un grupo socialmente que va en contra de todo lo que la ley estipula, hace que estos menores de edad se involucren en estos delitos que lamentablemente cobran la vida, en este caso de otro menor de edad. Ahora mismo estamos ante una situación en donde el Ministerio Público tiene un plazo de dos meses según la Ley Integral para la Niñez y Adolescencia, Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, Pina, en donde justamente por un mandato constitucional, el artículo 20 precisamente de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala, gestiona y estipula que todo lo que tiene que ver con delitos y faltas cometidos por menores de edad, es decir, estos individuos que no han llegado a los 18 años van a ser justamente tratados dentro de un esquema específico de nuestras leyes ordinarias. Y esa ley ordinaria, justamente la Ley Pina, en donde se estipula que el Ministerio Público tendrá un plazo de dos meses para poder aportar las pruebas que en este caso son necesarias a efecto que el juez determine cuál va a ser realmente el tema de cómo este menor de edad va a cumplir con lo que hizo en cuanto a la sociedad y en cuanto al Estado. Realmente la Ley Pina estipula que cuando un menor de edad se ve involucrado en un delito que va en contra del bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, la pena va a oscilar entre los dos años, no más de eso, si el menor está entre 13 y 15 años de edad. Ahora, si el adolescente supera los 15 años y llega a los 18, ahí la pena máxima puede ser de hasta seis años de privación de su libertad. Así que eso es lo que tenemos ahora, Alan, realmente una situación compleja y que desnuda. Esa es la realidad de la violencia en nuestra Guatemala, en los 22 departamentos de la República Guatemalteca. Fernando, complejo y polémico también porque existe un buen sector de la población guatemalteca que apela por una modificación a esa regla, a esa ley. Solo seis años es la pena máxima por el asesinato de una persona. Y vemos también cómo los grupos delincuenciales aprovechan eso para reclutar cada vez más a jovencitos. Porque, ¿saben de qué? Tiene 15, tiene 16 años, va a cumplir seis años ni siquiera sin una cárcel. Y cuando salga, lamentablemente, hay que decirlo también, no tenemos esa garantía de que cuando este jovencito cumpla la pena de seis años, va a salir y va a tener una vida recta. Por el contrario, la mayoría aprenden peores cosas cuando están en esa reclusión. Sí, totalmente. Mira, cuando hacemos el análisis de los estudios de investigación que se han hecho con base en las actitudes de los adolescentes que están involucrados en circunstancias delictivas que van en contra de lo estipulado por la ley penal, definitivamente lo que has dicho es muy cierto. Llegan a estos reclusorios, a estos reformatorios, y pareciera que lo que hacen es llegar a graduarse en nuevas formas de cometer otros hechos delictivos. Lamentablemente, esa es una realidad. Otro punto importante es lo que mencionabas. No va a una cárcel. Acá este menor va a recibir toda la ayuda psicológica, psiquiátrica, todo lo que es en función de hacer una reinserción de este menor de edad, uno, a su familia, dos, a la sociedad. Y esa es la función primordial que la Constitución Política de la República de Guatemala ha estipulado para este tipo de casos donde, lamentablemente, el actor principal es un menor de edad, no importa si es adolescente, mujer u hombre. Ahora bien, lo que planteabas es definitivamente uno de las comunicaciones más importantes que hoy la sociedad guatemalteca tiene a nivel nacional. ¿Cómo puede ser posible que un menor involucrado en un delito de esta magnitud, en donde prácticamente se pierde la vida de la víctima de una manera tan atroz como fue realizado este asesinato, puede realmente tener solo dos años? Entonces, entendemos justamente esto, pero lamentablemente así es como está el esquema de nuestras leyes ordinarias hoy por hoy. Y todo deviene, por supuesto, de una creación jurídica en función de una Guatemala que era muy diferente en aquel 1984 cuando la Asamblea Nacional Constituyente se reunió para empezar con esa creación de nuestra Carta Magna, la redacción de nuestra Constitución vigente al día de hoy, que estipuló desde ese momento la inimputabilidad para los menores de edad dentro del contenido de la misma Constitución. El artículo 20 de nuestra ley fundamental es clara y estipula desde ese momento, Alan, que se empezó a redactar la Constitución hasta el día de hoy, que todos los menores de 18 años van a ser inimputables. No hay forma de poder generar un cambio en esa estructura, a no ser que se diera, por supuesto, una Asamblea Constituyente enfocada a poder generar modificaciones dentro de nuestra Constitución y específicamente leyes ordinarias que vayan enfocadas a la protección de los menores de edad. Mientras tanto, es así como está generado nuestro ordenamiento jurídico y tenemos que entender que realmente es la forma de vida del día a día del guatemalteco y guatemalteca dentro de este territorio nacional. 108 mil 889 kilómetros cuadrados que definen la República de Guatemala y así es como se estipula nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Así es como funciona desde 1985. Hay que cumplir con lo que dicen las leyes guatemaltecas, aunque, repito, hay un buen sector de la población guatemalteca que apela ya por esa reforma. Vamos a ver si en algún momento puede ocurrir. De momento, Fernando, gracias de nuevo por estar con nosotros acá en TN23. Fernando Prera, refiriéndose justamente a la situación legal que ahora enfrenta el adolescente acusado de asesinar o de disparar en ese momento a otro adolescente allá en Colombo, Costa Cuca, en Quetzaltenango, el pasado 17 de septiembre. Lamentablemente, en las últimas horas, se confirmó el deceso de este adolescente de solo 15 años y eso modifica ya la situación legal del responsable. Gracias. 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 Gracias.